Es un honor para mí presentarles a Jorge Montaño Prado, Director General del Registro Civil, Identificación y Sedulación. Jorge Montaño obtuvo su título profesional en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE de Quito. Como parte de su especialización, tomó cursos de sistemas IBM y de administración de base de datos. Tiene un diplomado en Gerencia de Marketing. En el desarrollo de su carrera, complementó su formación con programas de alta gerencia, estrategias de marketing, calidad total, especialización en negocios de alto valor, liderazgo y tiene una certificación como Six Sigma Black Belt. Completó los estudios del programa Máster de Administración de Negocios en el IDE de Quito. Al inicio de su carrera profesional, sirvió en el sector público en la Procuraduría General del Estado. Y alcanzó su desarrollo profesional en el sector privado, desempeñando diversos cargos y funciones de relevancia en Xerox del Ecuador por cinco años y OTCL S.A., donde acumuló nueve años de experiencia como Director Comercial, Director de Servicio al Cliente y Director para la Región Costa. Ha sido consultor de Telecomunicaciones, Gerente General de Codepred, Gerente de Proyectos Especiales de Bright Star Ecuador, Gerente General de Lobaza. Desde enero de 2011, hasta antes de su designación, se desempeñaba como asesor de la Dirección General de Registro Civil, en el uso de aplicaciones de software, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, a fin de optimizar los recursos e incrementar la eficiencia de los procesos organizacionales. Basado en la tecnología implementada, está promoviendo el desarrollo de nuevos productos y servicios a fin de iniciar la interoperabilidad, tanto con empresas privadas como del sector público. Desarrolló estrategias para poner en marcha convenios interinstitucionales para consulta, validación e intercambio de información. Participó como Delegado de Registro Civil del Ecuador en el 2011 Global E-Government Leadership Program, como invitado de la National Information Society Agency. NIA, de Corea del Sur. Fue ponente de Ecuador mostrando los avances de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en materia de identidad. Con ustedes, Jorge Montaño, que nos presentará el tema, Chips de Radiofrecuencia y su aplicación en la identidad. Hola, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí para compartir hoy algo que 4 millones y medio de ecuatorianos ya tienen, normalmente las damas en sus carteras, los hombres en sus billeteras, es la cédula de identidad nueva del Ecuador que está dotada de un chip de radiofrecuencia con el cual queremos invitar a los campuceros a trabajar para empezar a desarrollar aplicaciones de este elemento. Quiero hacer una breve reseña de lo que ha sido el documento de identidad en el Ecuador. Recuerden que hasta hace apenas 3 años el registro civil del Ecuador era una entidad muy pobre, con un muy mal servicio, que no atendía para nada los requisitos de los ciudadanos, sino que más bien los complicaba, que alteraba con mucha facilidad la información de los ecuatorianos. Pero a partir de estos 3 últimos años hemos empezado una revolución completa del sistema de identificación y hemos incorporado este elemento del que vamos a hablar esta tarde. Un breve recuento de lo que ha sido la evolución de nuestra cédula en el Ecuador, documentos que fueron cambiando en el tiempo de simples tarjetas de papel hasta aquella que se usaba y siguen usando muchos ecuatorianos hasta que hagan su renovación en la actualidad. Este último documento que es el que estamos usando muchos todavía en el Ecuador, nació en el 2002, pero los documentos anteriores no tenían ningún tipo de seguridad, eran básicamente documentos en los que la firma del funcionario le daba la validez y con un sello fácilmente falsificable pues iba representando la identidad de cada uno de los ecuatorianos. Ahí hay algunas muestras de cómo ha ido evolucionando el documento. Finalmente en el 2002 nació este que es, insisto, el que tienen todavía muchos millones de ecuatorianos en uso. Ese documento ya incorporó algunos tipos de seguridades básicas, como por ejemplo una lámina que tiene hologramas, una fotografía que todavía era Polaroid, la tecnología que estaba en su momento en moda, una línea fina para identificar que el documento era real y la firma del ciudadano como una forma de validación. Básicamente un efecto de transición de colores preimpreso en el papel y al final la huella digital que era muy difícilmente reconocible para cualquier ciudadano, salvo para aquellos expertos en dactiloscopía, pero por la forma en la que se tomaba la huella digital a través de tinta, la mayoría de los casos esa era una mancha difícilmente reconocible y por ende, en la mayoría de los casos, inútil. A partir del 2009, cuando empieza el cambio del registro civil, se crea un documento de identidad basado en láminas de PET que incorporan en su parte interior ya un chip de radiofrecuencia y su respectiva antena. Muchas personas están cayendo en el error de pensar que los chips tienen que ser siempre de contacto, visibles. Y muchos de los ecuatorianos, de estos cuatro millones y medio que ya tienen el nuevo documento de identidad, al no poder visualizar el chip, creen que ese chip no existe. Así que hoy, parte del objetivo de esta charla es confirmarles que nuestro documento de identidad, el primero en América Latina y el Caribe, ya tiene incorporado un chip que graba la información, donde se graba la información visible de acuerdo a la ley y nos permite también ya manejar biometrías. Eso es lo que vamos a hablar un poco en esta tarde. Este documento ya incorporó otro tipo de seguridades que son más bien de tipo físico, visual, y que vamos a ver en este momento. Importantísimo mencionar, como un paso previo, quiero explicarles cómo funciona el sistema de identidad nuevo. Entonces, tenemos una estación de captura donde básicamente se visualiza la información que tenemos en el sistema antiguo del registro civil, son los datos demográficos, y luego esa información se valida con el ciudadano de manera personal. Uno a uno, revisamos si los nombres y apellidos, la persona con la que está casada, son los correctos, su profesión es la correcta. Este proceso puede ser cuestionado por algunas personas, pero el Ecuador necesitaba validar la información de su base de datos, y tomó el camino de hacerlo invitando a cada uno de los ecuatorianos para poder hacer esta validación uno a uno y evitar que la información siga manteniendo errores como pasó a lo largo de 100 años de existencia del registro civil. Se hace la primera entrevista, se valida la información, para esto interactuamos con diferentes bases de datos, una base de datos que es la primera que se creó hace 25 años a través de digitación física de los documentos, una base intermedia para no afectar esa base y perder el histórico de la información, y finalmente la base de datos donde almacenamos ahora los registros de los ecuatorianos, de su información demográfica, de filiación y también la información biométrica, que es básicamente foto digital, firma digital y huellas digitales. El sistema que tenemos en conjunto tiene unos módulos de captura de información, unos módulos de validación que básicamente se hacen a través de un sistema de huellas dactilares digitales, el AFIS, luego una inclusión de los datos biométricos a la base de datos para crear un registro NIST, y luego un sistema de impresión del documento, y finalmente el de personalización del chip donde grabamos la información que está debidamente encriptada y se asegura el chip para finalmente entregar el documento al ciudadano. La información biométrica se está tomando de acuerdo a normas internacionales, la cédula de identidad también puede ser considerada en nuestro país como un documento de viaje y por ende asumimos como una norma internacional la establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil. Las siglas son ICAO y ellos determinan cómo se debe construir un documento de viaje de manera tal que podamos utilizar el documento fuera de nuestras fronteras. La fotografía cumple parte de estas normas y es muy importante que los ciudadanos sepan que tenemos que cumplir estándares para poder capturar esa fotografía. A veces resulta engorroso cuando especialmente las damas van muy guapas, muy maquilladas a tomarse la fotografía y les tenemos que pedir que se retiren el cabello, que se quiten un poco del maquillaje porque tenemos que cumplir normas de seguridad y la toma de la fotografía tiene que cumplir esos estándares y el sistema determina tanto la luminosidad, las distancias pupilares, las distancias mentón-frente que completan esta norma y permiten que la información realmente sea valedera, por ejemplo, luego para reconocimiento facial. En la firma digital utilizamos un pad de firmas, pero en casos de personas mayores especialmente, adultos mayores, utilizamos papel con escáner especializado para poder ingresar esa información porque la captura electrónica tiene ciertas características como presión, continuidad del rasgo que a veces dificulta para ese segmento de la población la captura de la información. Y finalmente, el lector de huellas, utilizamos lectores que se denominan 442, donde capturamos las 10 huellas de los ciudadanos para almacenarlas en el sistema. La calidad de la toma de las huellas es muy importante. Recuerden lo que les mencionaba hace unos minutos. En el pasado, las huellas eran simplemente tomadas con tinta, pero no había forma de dosificar la cantidad de tinta que poníamos en el dedo del ciudadano. Por ende, insisto, teníamos una mancha negra que no permitía ningún tipo de identificación. Al contar nosotros ahora con este sistema totalmente digital, capturamos las huellas de los ciudadanos. El sistema determina lo que se denominan minucias, que son características especiales de cada huella, y esas características luego se reflejan a través de un algoritmo matemático que es el que nos permite hacer las comparaciones uno a uno o uno a n para poder identificar a un ciudadano. Y la construcción de la base de datos nos va a permitir en un tiempo muy corto, esperamos que no más allá de finales del 2013, contar ya con toda la información de los ciudadanos. Aquí es importante mencionar que decidimos hace 18 meses empezar a digitar la base, perdón, no la base de datos, el Archivo Nacional de Papel, de tal manera que podamos rescatar lo que aún queda de ese archivo y mantener un archivo histórico. Pero encontramos en muy buen estado la mayoría de las tarjetas de cadactilares que llenábamos cuando éramos cedulados a través del sistema antiguo. Esas firmas, esas huellas que estaban tomadas en papel han sido digitalizadas, subidas a nuestro AFIS y están en este momento procesándose a través de unos PMAs muy sofisticados a millones de transacciones por segundo para poder hacer un ordenamiento de cerca de 25 millones de tarjetas dactilares que encontramos en el archivo y poder unificar un solo juego de huellas válidas para cada ciudadano a través de su número de cédula. Eso se está procesando ahora, ha sido un proceso que ha tomado aproximadamente 32 semanas y tenemos grandes expectativas de que en 8 días el proceso culmine y tengamos ya, aún antes de la captura uno a uno con los ciudadanos, esa cantidad de huellas digitales que nos va a permitir desarrollar también muchísimas aplicaciones. A ver, aquí voy a tener que ir rápido porque volví donde no debía. La siguiente cosa que hemos hecho, obviamente para aportar a este proceso ha sido la validación uno a uno como decía que en ocasiones resulta engorroso pero que es estrictamente necesario porque sin la base de datos no vamos a poder avanzar a los niveles que necesitamos y sobre todo no vamos a poder facilitar lo que es el siguiente paso que es el inicio del gobierno electrónico sobre la base de la identidad de los ecuatorianos. Quiero mencionar un poco más de información acerca de las huellas dactilares digitales esto nació en los departamentos de investigación criminales en los Estados Unidos y tenemos ya en este momento en el país en todas las instalaciones del registro civil los sistemas de captura de huellas los escáneres como les mencioné son aquellos de 442 de tal manera que hay un orden específico y cuando las personas se acercan a hacer la toma tienen indicadores luminosos más el soporte de nuestros operadores de módulo para poder hacer esta captura de manera adecuada cumplimos con los estándares internacionales también para poder hacer esta captura y almacenamiento de la información con sistemas especializados de compresión de información de manera tal que no tengamos de ninguna forma información que se pueda perder Muy importante saber que este sistema va a permitir estas comparaciones estamos ya desarrollando un web service biométrico para interactuar con otros sistemas de identificación de huellas de tipo más bien criminal que utiliza la policía que utilizan huellas de tipo rodado y esa información va a poder ser también comparada con nuestro sistema civil en lo que pueda ser la determinación de huellas latentes que es la terminología que utiliza la policía Voy a ir un poco más rápido acá Estamos trabajando en todo con estándares internacionales lo que les decía en la parte de captura fotográfica pues tenemos nos basamos en el estándar ISO IEC 19794 en la parte 5 menciona cómo se debe tomar una imagen facial que nos permitiría como dije antes hacer comparaciones faciales ahora que la tecnología nos está llevando muy rápidamente a que inclusive en los Smart TV ya tengamos esto disponible muchos de los PCs ya la tienen disponible imagínense en esta la potencialidad que tenemos al contar con información de primera calidad en el sistema nacional de información las normas casi siempre también causan cierta incomodidad a los ciudadanos porque implican una adecuada posición del rostro un acercamiento adecuado para poder evitar que haya un tamaño muy grande de la cara o muy lejano la luminosidad es importante la apertura de los ojos y hacemos una captura óptima para poder tener una fotografía que sea realmente utilizable a futuro ¿Qué seguridades tenemos en el documento de identidad de los ecuatorianos? Tres niveles de seguridad el primero es el que nos permite hacer una observación simple son la fotografía son el número de la cédula de identidad y algunas señales como las que vamos a ver ahora ¿no? tinta UV un ancho de línea variable la fotografía que tiene que cumplir con las normas que acabamos de mencionar un código de barra que contiene el número para en caso de ser necesario poder facilitar la lectura de este documento ya muchas empresas privadas están utilizando lectores simples de código de barra para cargar la información del ciudadano no pedírsela y comenzar a generar base de datos a través de esta simple captura ese es el nivel más simple un guiloche de patrón de seguridad y finalmente en esa posición se encuentra nuestro chip de radiofrecuencia que está embebido en las láminas de PET que es el material que utilizamos en Ecuador tenemos hologramas tenemos la huella digital que ahora ya es digital no es la huella tomada con tinta tinta OVI para poder facilitar el reconocimiento del documento la firma que pone el ciudadano y es increíble como sabemos reconocer perfectamente un billete de 20 dólares o de 50 dólares a través de mecanismos de observación sin embargo muy pocos ecuatorianos se han interesado en aprender a reconocer verdaderamente su documento de identidad ¿por qué ocurre esto? básicamente porque estábamos acostumbrados por años a manejar un documento al que no le dábamos ninguna importancia una de las cosas que queremos lograr con este tipo de conferencias es hacer un llamado a la ciudadanía para que valoren el documento de identidad y sobre todo le den la importancia que merece su propia identidad la cédula la dejan en cualquier sitio encargada pero su tarjeta de crédito nunca y es más importante su tarjeta de identidad que su tarjeta de crédito en el nivel de seguridad dos ya tenemos la necesidad de ciertos aparatos para poder observar cosas como microtexto nanotexto construcción especial de líneas y textos que tienen ciertos patrones para poder identificar si un documento es o no original y ya manejamos para eso ciertas lupas especiales simplemente para poder determinar que ese documento es válido textura textura de seguridad especial esas son algunas de las seguridades que están en ambos lados del documento y que nos permiten hacer esa visualización hay un tercer nivel cada una de las fotografías tiene impresos lo que se denomina un IPI que es básicamente la impresión de su nombre en tercera dimensión a lo largo de toda la fotografía y para la que se utiliza básicamente una lupa especial que se consigue fácilmente en el mercado pero que permite validar que ese documento sea un documento original no hay hasta ahora una falsificación del documento electrónico pero si han habido ciertos intentos de algunas personas de sacar una copia colores darle consistencia a través de uso de micas especiales y el documento se parece pero cuando se observa con detenimiento no cumple con ninguna de las normas de seguridad y hay que tener mucho cuidado con ello el siguiente proceso que hacemos una vez que hemos hecho la entrevista al usuario es la validación de la información tanto de ciudadanos extranjeros que viven en el Ecuador y tienen derecho al uso de una cédula como de la mayoría de nosotros y finalmente vamos a la parte de producción que son las fases implementadas para optimizar el proceso de emisión de la nueva cédula de ciudadanía esto implica un proceso de impresión de una tarjeta que ya está preimpresa con las normas básicas de seguridad se pone la fotografía color se pone la información variable y finalmente la misma máquina hace el laminado holográfico que le da la consistencia final al documento y garantiza que ese documento es seguro una vez que el documento está impreso básicamente vamos a la parte donde vamos a personalizar el chip que es un RFID pasivo incrustado está en esta posición y cuando uno observa realmente el documento y lo mira contra la luz va a poder notar que hay una pequeña hendidura o una depresión sobre las láminas de PET que permite identificar que en esa parte está en un pequeño cuadrado inserto el chip de la cédula de ciudadanía ecuatoriana tenemos la impresora de credenciales son equipos especialmente diseñados para este trabajo que trabajan a una velocidad importante con las temperaturas adecuadas para garantizar la debida fusión de la lámina holográfica con el material lo que nos garantiza que esa lámina no sea desprendida y pueda ser alterada la información hemos hecho pruebas difusión de resistencia porque el documento de identidad de los ecuatorianos tiene una validez de 10 años y esto permite garantizar ese tiempo de validez se revisa el documento que haya sido impreso correctamente el sistema valida la forma en la que el documento ha sido impreso y hay en diferentes etapas un control de calidad para garantizar que el documento que sale de la institución está bien hecho finalmente vamos a la personalización del documento y aquí vamos a empezar a hablar de nuestro famoso chip en este caso lo que tenemos es la etapa de despertar el chip poner la información encriptarla y grabarla en este momento todas las cédulas de identidad tienen esa información grabada pero no hay una gran cantidad de aplicaciones diseñadas para poder leer esto y un limitante que existe en el momento es que podemos ver toda la información o no la podemos ver no hay un estado intermedio donde podamos aún debido al sistema operativo que tiene este chip poder hacer una selección de la información que nosotros vamos a compartir con las entidades del sector público y privado la última versión de cédulas que está en este momento licitándose ya tiene un sistema operativo que va a poder ser programado en java y nos va a permitir hacer ese tipo de discriminación de información para poderla compartir una vez que la información ya está grabada en el chip se verifica la información nuevamente a través de un lector se afectan los sistemas de control porque no solo tenemos un número de serie del chip sino que también tenemos un número de impresión del documento más los controles de la fecha para saber que un documento ha sido es válido de acuerdo a la fecha de impresión y de vigencia que utilizamos para leer la información que está en el chip básicamente un lector de radiofrecuencia como el que vemos en la pantalla estamos utilizando un certificador propio para emitir las cédulas de los ecuatorianos y la llave de entrada en este momento es la lectura del código de barras que tiene el número de identidad de los ecuatorianos y esa es la llave para poder acceder a través de un SAM que está incorporado en los lectores a la información que tenemos en el sistema se hace un control de calidad se lee nuevamente el chip para ver que toda la información esté debidamente grabada este lector nos permite transferir la la calidad de los datos entonces la cédula va a un nivel de aprobación y luego del nivel de aprobación se cierra el ciclo del proceso y va al área de delivery donde le entregamos al ciudadano la cédula de identidad aquí vamos a incorporar un último y nuevo paso en este momento el ciudadano recibe su cédula verifica visualmente que la información es correcta es un paso posterior a la verificación que se hizo previamente y luego que confirma que está bien le dice a la persona que hace delivery simplemente está bien él lo activa y se va vamos a incorporar ya un sistema de match on card donde vamos a poder pedirle la huella al ciudadano confirmar que esa huella coincide con una de las dos huellas que está grabada en el chip y confirmar que la persona que se lleve el documento es realmente la persona dueña del documento eso va a estar implementado muy pronto ya en las oficinas de registro civil en cada uno de los sitios de delivery los procesos de control y verificación están a lo largo de todo el proceso a fin de garantizar que realmente estemos cumpliendo con las seguridades que le hemos prometido a los ciudadanos finalmente aquí hay un diagrama de lo que es el flujo completo de producción no quiero entrar en esos detalles en este momento pero para quienes tengan interés está disponible la información en el registro civil en nuestro departamento de tecnología ahora vamos a hablar ya de la parte de radiofrecuencia de identificación y aquí quiero mencionar que el propósito fundamental de esto es poder transmitir la identidad de las chip y transmitirlos luego a través de ondas de radio muchos de los campuceros conocen perfectamente cómo funciona el RFID así que tampoco quiero hacer mucho énfasis en esta parte pero para aquellos que no están en la parte de tecnología una breve explicación existe un lector de instalación fija o móvil hay una transferencia a través de radiofrecuencia hacia el chip este chip trabaja a 13.65 megaherzios y además funciona solamente dos centímetros de distancia se ha limitado esa distancia para evitar lecturas inapropiadas o involuntarias por parte de sistemas móviles sin embargo también hay que recalcar que aunque alguien tuviera sistemas de lectura móviles el chip está debidamente encriptado y se requiere siempre de un SAM para poder acceder a la información y poderla visualizar hay varios tipos de chips de radiofrecuencia algunos pasivos que permiten básicamente hacer otro tipo de controles estamos ya familiarizados con los TACs que se pegan en los elementos de los supermercados para evitar robos esos no tienen actividad eléctrica y finalmente están los activos que son aquellos que poseen su propia fuente autónoma de energía y que permiten que el chip tenga la funcionalidad necesaria con su sistema operativo y con la nueva versión inclusive con ciertas aplicaciones que van a permitir brindar una gran cantidad de servicios a los ecuatorianos para mencionarles brevemente las aplicaciones que hemos contemplado en el nuevo chip ya tienen la posibilidad de almacenar una firma electrónica la posibilidad de manejar monederos electrónicos la posibilidad de contar con una epicrisis que es un resumen de la ficha médica del ciudadano para lecturas rápidas en caso de emergencias y también tenemos una aplicación que es la de Machon Car para poder hacer validaciones sin consultar a la base de datos de la información de quien está haciendo esa transacción simplemente se lee el chip extrae una de las huellas digitales porque hay dos básicamente para prevenir que una persona tenga una mutilación y no pueda ser identificado se compara contra una huella que se toma en un lector simple y una vez que esa información ha sido validada permite entrar al sistema y hacer la transacción que sea necesaria en lectores hay una gran cantidad de lectores estamos utilizando lectores fijos con el SAM pero también ya estamos buscando lectores móviles que permitan diferentes tipos de validaciones una de las cosas que más nos interesa es que conociendo los ecuatorianos lo que tenemos en documento de identidad especialmente el sector privado comienza a desarrollar aplicaciones que le den usabilidad a nuestro documento de identidad para los técnicos es muy fácil entender que no vamos a tener un ultra gran flash de memoria para poder tener información ese no es el objeto de la cédula el objeto de la cédula es permitir validación de identidad y permitir que otros sistemas interactúen a través de esa validación para hacer efectivas transacciones y esa es la invitación que hacemos a los campuceros a comenzar a investigar cómo desarrollamos aplicaciones y hay una gran gama una gran variedad de productos que pueden ser desarrollados desde uno simple como permitir un acceso a una entidad pública o privada a través de la identificación que permite el acceso a través de lectores biométricos o aplicaciones más sofisticadas como monederos electrónicos que permitirán llevar un control de la validación de las personas y luego transaccionar con los sistemas existentes en el sistema bancario hemos logrado convertir al registro civil del ecuador como un referente en lo que tiene que ver con registro civil en toda américa latina es un orgullo para los ecuatorianos debe ser un orgullo para los ecuatorianos el saber que hemos dado agigantados pasos en los últimos tres años apenas para poder contar con un documento realmente seguro lo más importante tener una base de datos segura con información única de cada uno de nosotros contar con un sistema de huellas digitales que permiten aplicaciones innumerables de validación de identidad y que todos conozcan que la información que está registrada en esa tarjeta también está registrada en el chip y la invitación insisto de que las personas especialmente afines con la tecnología comiencen a desarrollar estas aplicaciones en beneficio de la sociedad hasta ahí está la presentación si quieren hacer alguna pregunta por favor con todo gusto y vamos también tenemos un equipo de técnicos acá así que yo no soy un experto ya en detalles del chip sin embargo de ser necesario hemos creado un correo electrónico que se llama innovadores arroba registrocivil punto gov punto ese de tal manera que si tienen otras inquietudes que no podamos absorber en este momento nos envíen esas solicitudes de información y van a ser atendidas muy buenas tardes caballero quería en respecto ver cómo se había preparado cierto personal del registro civil ya que la una pregunta en este tema que el trato de ciertos funcionarios de muchas agencias no es el mejor hacia los usuarios yo sé que hay un estrés laboral pero no no es el trato que se merece el público es la primera si es una de las cosas en las que más hemos trabajado el desarrollo del talento humano es lamentable decir que en todos los ámbitos y lamentablemente también en el sector público no había vocación de servicio y por ende se maltrataba al ciudadano creo que ese es el mayor cambio que estamos dando en el registro civil y es un proceso largo es un proceso que nos va a tomar muchos más años porque es cambiar la mentalidad es asegurarnos de que los servidores públicos tengan conciencia de que están para servir al público pero eso también es un esfuerzo que se está dando en las empresas privadas yo vengo del sector privado y trabajé muchos años para lo que ahora es Movistar Telefónica y el proceso de entrenar a las personas que atienden al público nos tomó aproximadamente cinco años así que estamos en el tercer año cuenta con que vamos a dar cada vez un mejor servicio dos más si es que me permite el público por favor la otra la otra es con la seguridad que tiene la persona al firmar el documento ya que lo más importante que tiene la persona es la firma para que le pueda un juez o un juicio ver que él firmó ese papel pero con el sistema de lectura que tiene el registro civil actualmente es pequeño y el tiempo con el que cuenta la persona para firmar no le da muchos detalles para poner en su firma o personas que no tienen una gran caligrafía no hacen una firma rápida sino una firma saltada y en media digamos a mí me tocó cambiar la firma de lo que yo hacía una firma más segura saltada a una firma más rápida y redondeada porque el sistema y el señor le dije mi firma es así no puedo hacer nada más red de intentos y otro punto era que si una persona en esta etapa ha perdido su ha ganado más seguridad informática en lo de seguridad pero ha perdido en la que es propia del ser humano que es espirula entonces yo yo pienso que debería ser mejor rápidamente explico que no hay un tiempo para que una persona haga la captura de su información de hecho hay mucho malestar a veces porque nos tomamos un poco de tiempo en asegurarnos de que la fotografía esté bien tomada de que las huellas estén bien tomadas y de que la firma sea la correcta porque esa firma es la que tienes que usar en todos tus actos públicos de hecho insisto no hay un tiempo para ese proceso de validación más bien apelamos a la paciencia del ciudadano para hacerlo bien y en los casos donde hay dificultad para los rasgos lo que expliqué hace unos minutos existe la posibilidad de que tomemos la firma en papel la digitalicemos la escaniemos y se cargue el sistema así que hay las dos opciones hay personas que no tienen dificultad en hacer la firma digital otras que sí pero tenemos opciones ingeniero Montaño reciba cordiales saludos de un ciudadano mi pregunta va en el sentido de que bueno primero felicitaciones por su gestión mi pregunta es la siguiente con este sistema con este documento seguro y moderno que hoy contamos que posibilidades hay de mantener una relación una interconexión con otras instituciones gracias bien lo que mencionaba lo más importante del trabajo del registro civil es la creación de esta gran base de datos nacional ya tenemos en este momento cerca de 45 instituciones del sector público y privado haciendo validaciones contra nuestra base de datos a través de servicios web la cantidad de transacciones que hemos manejado en el último año es muy elevada estamos hablando de más de 20 millones de transacciones contra nuestra base de datos tenemos la infraestructura suficiente para poder procesar más transacciones tenemos que ir perfeccionando cada vez más estos web services eso hace que también se aclare el hecho de que no es necesariamente el documento de identidad que permita hacer la interoperabilidad sino la base de datos de los ecuatorianos ya el sector público por ejemplo utilizó la base de datos en el proceso de empadronamiento de los celulares han sido nuestro mayor cliente las operadoras celulares y quienes mayor cantidad de transacciones han hecho hasta el momento pero estos procesos de verificación están en auge y cada vez vamos a tener mayor capacidad y mayor fiabilidad de la información que entregamos buenas tardes mi nombre es Carlos Llanes yo quisiera saber la obtención la obtención del chipsan yo como ciudadano ¿cómo puedo obtener un chipsan? el registro civil los va a poner a disposición de los desarrolladores nuestro proveedor del software del registro civil es la empresa OTI una empresa israelita ellos nos dan el PKI y nosotros proveemos el SAM para poder empezar a hacer desarrollos y aplicaciones a través del correo que mencioné innovadores arroba registro civil punto gov punto ec haznos saber de tu inquietud y nosotros te damos la forma en la que puedes adquirir el SAM en este momento el SAM es un SAM propietario de OTI tenemos un sistema operativo en los chips que es un Hércules pero como mencioné estamos yendo muy rápidamente hacia un chip que va a tener un sistema operativo propietario que no va a ser utilizado y también Java para poder hacer aplicaciones desarrollar cosas sobre ese sistema operativo ¿alguien más? por acá buenas tardes mi pregunta es la siguiente yo vengo de Guayaquil pero ahí tenemos lo que es el municipio y ellos se manejan su propia base de datos quisiera saber si es compartida con la del Estado o es totalmente independiente es la misma base de datos del registro civil ellos obtuvieron unas competencias para poder crear su propio proceso el registro civil de Guayaquil utiliza un chip de contacto con una capacidad baja lo que no permite tener una adecuada calidad de la fotografía pero ya estamos en conversaciones porque el que haya las competencias no quita la rectoría del registro civil nacional estamos en conversaciones ya con los funcionarios del registro civil de Guayaquil hay una gran apertura de tal manera que podamos incluso llegar a unificar el documento porque no tiene sentido que en el país tengamos dos documentos también es importantísimo mencionar que la base de datos sobre las que ellos trabajan es la misma base de datos nuestra pero no se estaban cumpliendo los protocolos de actualización en eso estamos trabajando con ellos insisto gracias a esa gran apertura de ambos lados para asegurarnos de que la información sea en línea estamos ya solicitándoles que empiecen a afectar en la parte de inscripciones la información directamente a nuestro sistema Magna dándoles accesos permitidos por nosotros de tal manera que lleguemos en muy poco tiempo a una unificación de las bases de datos y del documento de identidad va a ser más pronto de lo que se espera buenas tardes mi nombre es Ginger Saltos usted comentó algo sobre los lectores de los chips mi pregunta va más acerca de quienes pueden obtener estos lectores y con esto cuál va a ser la seguridad para que no cualquiera pueda obtener la información que está puesta en este chip a pesar de estar encriptada correcto los lectores de RFID están disponibles en el mercado en diferentes versiones eso los puede comprar cualquier persona lo que hace la diferencia es justamente el SAM que es el que permite el acceso a la información y obviamente los procesos de validación de a quién le damos acceso a través del SAM serán responsabilidad del registro civil no toda la información de acuerdo a la ley es compartible entonces tenemos que ir discriminando qué información requiere qué empresa o qué persona y para qué fin siempre hay un documento un convenio de compartición de información donde se establece claramente para qué esa información se puede utilizar y para qué no y esa es parte de la rectoría del registro civil y es nuestra responsabilidad garantizar que la información siempre esté bien protegida ¿sí? no habrá otra empresa que esté vendiendo los SAM no tendría sentido somos nosotros quienes autorizamos el permiso para poder ver la información Buenas tardes ingeniero mi nombre es Carlos González mi pregunta va hacia más o menos el tema con respecto a la posible clonación digamos que se llega a poder clonar y lo utilizan para un mal uso el registro civil ¿cómo sería el apoyo digamoslo así a la persona que realmente es el dueño en sí de la persona perjudicada o sea bien primero quiero que sepan que este chip de radiofrecuencia tiene incorporado todos los protocolos de seguridad disponibles en el mercado estamos hablando de la parte pasiva la parte de back y la parte también de la denominamos AA pero lo que permite es asegurar que no haya clonación que haya registro de cambios que haya que se evite básicamente la alteración de la información dentro más los sistemas de encriptación que tenemos no soy un técnico como dije pero en caso de que hubiera una clonación de esa información que lo vemos muy poco probable siempre tenemos la parte de huellas por eso incorporamos biometrías y la información que reposa en la base de datos del registro civil así que simplemente el ciudadano se tendría que acercar para poder hacer una validación este sistema se va a difundir muy rápidamente ya estamos por firmar un convenio con la judicatura de tal manera que por ejemplo todos los notarios tengan acceso a nuestro sistema para poder hacer verificación eliminen ya el uso de tinta para las huellas digitales y muy rápidamente cuando tengamos masa crítica en la base de datos ofreceremos masivos servicios de web service para la consulta de la información así que será cada vez más complicado que alguien pueda utilizar el documento como tal que era lo que pasaba en el pasado solamente tenían ese plástico con papel para poder comprobar si el ciudadano era quien decía ser y al ser fácilmente adulterable pues tenías otra vez sobre ese papel tu identidad ahora hay varios métodos de verificación y con eso garantizamos que no va a haber ningún tipo de clonación y siempre vamos a estar innovando de tal manera de evitar esa famosa frase hecha la ley hecha la trampa porque constantemente vamos a estar preocupados de estar actualizando la tecnología buenas tardes mucho gusto tengo dos preguntas una era de acuerdo a la clonación de las células que tan difícil puede ser a nivel técnico clonar la célula y la segunda es si es que ya existen algún tipo de convenios con universidades o instituciones privadas para que tengan acceso a la base de datos de aseguración en base a las leyes que tú puedes ingresar coger la aseguración y ya no es necesario hacer copias de cédula etcétera mandar a ver certificados gracias lo que mencioné con respecto a clonación muy improbable y constantemente vamos a estar actualizando la tecnología de tal manera de evitar ese tipo de situaciones con respecto a convenios de cooperación o interoperabilidad de las bases de datos ya se están dando la idea es tener esa gran base de datos nacional construida y que eso sirva de base para el gobierno electrónico que pretende básicamente acercar el estado a los ciudadanos y evitar el uso de papeles el uso de documentos que los sistemas estén interconectados que la verificación de la identidad permite interactuar con esos sistemas y que se desaparezcan para siempre estos procedimientos engorrosos de que tiene que uno presentar la partida de nacimiento para probar que el chico tiene la edad que tiene hasta hace muy poco tiempo se pedía que esa partida de nacimiento fuera actualizada lo cual no tenía sentido porque un niño es un niño y tu identidad no cambió a través de los años hay dos casos donde eso puede cambiar básicamente si es que un niño sufre una adopción por ejemplo y cuando alguien cambió de nombre pero la idea es eliminar esos procesos engorrosos antiguos y ir a una verificación electrónica a través de las consultas entre bases de datos pero ya están disponibles estaba mencionándoles tenemos cerca de 41 convenios y un alto tráfico de consultas a la base de datos es importante mencionar aquí una cosa todavía compartimos información de la base de datos antigua porque es la que está disponible pero por ello es crítico que cumplamos nuestro proceso de sedulación que está contemplado hasta el 2014 para poder ya eliminar esa base de datos y tener ahora sí una base de datos real con toda la verificación que hemos hecho en este acercamiento uno a uno que tenemos con los ciudadanos bien les agradezco muchísimo por el interés espero que haya sido de utilidad y de nuevo un llamado a los campuceros para que comiencen a investigar acerca del uso del RFID y crear aplicaciones a través de este elemento que conste nuestra cédula de identidad y poder enriquecer la vida de los ecuatorianos muchas gracias gracias